Hola, ¿cómo están chicos? Es cierto que para todos aquellos que somos fans del Team Hooky Lot fue una grandiosa noticia conocer que Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja esperaban un bebé y aunque ya han transcurrido unos meses de más, creeríamos que el Hooky Baby estaría a punto de nacer pero ha sido la propia YouTuber quien ha revelado que ni ella en realidad sabe cuántos meses tiene. Sé la cara que hiciste cuando escuchaste el intro y debes estar pensando que se trata de una broma pero no es así, pues hace un par de horas la YouTuber mexicana Kimberly Loaiza acudió a su cuenta de Twitter para manifestar su inconformismo con algunos especialistas médicos quienes la han confundido con las semanas de su embarazo. La influencer ha revelado que acudió a varias citas con diversos ginecólogos y en cada consulta cada uno de ellos le indica una semana diferente su gestación y ella misma lo dijo así Ya no entendí bien cuántos meses tengo exactos, es confuso, cada ginecólogo me cambia las semanas expresó la hora cantante un poco extrañada Ay, qué dolor de cabeza, pues no hay duda que Kim y Juan ya anhelan poder contar los días para tener a su hija en sus brazos y así lo hemos visto en sus diferentes videos en YouTube donde nos han documentado los preparativos que han hecho para la llegada de su primogénita Pero no hay afán, ya que según Kimberly, mañana cumple 33 semanas lo que indicaría que la hermosa bebé nacería a finales de junio o a comienzos de julio si es que sus médicos no están equivocados Mientras esperamos su llegada, ustedes cuéntenme ¿Qué opinan de la revelación que ha hecho Kim? Déjenme saber todas sus opiniones aquí en los comentarios o en nuestras redes sociales En la descripción encuentras todos los links Pero espera, aún no te vayas sin haber visto el nuevo challenge que inventó Zuna para promocionar su nuevo tema musical haciendo clic aquí a la izquierda O mira si Karol G y Anuel planean tener un hijo haciendo clic aquí a la derecha Y recuerda suscribirte a este canal porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento y lo más viral